Es momento de entrar con la información deportiva porque el Puebla disputó su primer partido de pretemporada rumbo a la apertura 2021. ¿Dónde? En el Estadio Cuauhtémoc. El Puebla enfrentó a los Alevijes de Oaxaca y los venció 7 por 2. Hubo triplete de Fernando Aristeguieta. El refuerzo del Puebla se despachó con 3 goles, 2 de Cristian Tabó y también anotaron George Corral y el capitán Javier Salas. Así, el Puebla ha disputado su primer encuentro de cara a lo que será el siguiente torneo después de que tuvo que cancelar su participación en este torneo de preparación allá en los Estados Unidos debido a los contagios por COVID-19. Pero el Puebla poquito a poquito va agarrando ritmo.